Listo amigos, vamos saliendo Vamos saliendo, volvimos a tanquear 40 más 50 Serían 90 de corriente Vieron que esta es doble vía Que coja los semáforos Vamos en contravía Cogemos los semáforos ¿Por qué no veo semáforos? Medellín Plaza Ah, es el único semáforo que hay Y aquí a la derecha Perdón, a la izquierda Para coger el puente viejo De Puerto Berrío Y de ahí vamos a darnos la vuelta Por Santander A coger el puente nuevo A retornar a Antioquia A Puerto Berrío A Puerto Berrío A orillarse bastante Vean la vía del tren Aquí cogemos a la izquierda Ya recuerdo Vean la vía del tren Vean Vean este bus Veanlo Un bus hecho a la medida Para Un tren bus Vean acá Prácticamente Dos mulas Aquí no caben El río Magdalena A izquierda Sur Perdón Izquierda Norte Derecha Sur De Colombia Y no nos podemos descuidar Porque nos vamos Por esos huecos Y allá abajo Vamos a caer Ya aquí estamos En Santander Ya aquí salimos De Antioquia Este es Puerto Olalla Y ya acá Esta vía Es la que conecta Con la Ruta del Sol Puerto Olalla Saludos a los de Puerto Olalla Santander Ahí dice Corregimiento de Cimitarra Santander Huele a Matarratón Huele a Matarratón Una planta Un árbol Que es muy bueno Para los que sufren De psoriasis La hoja de Matarratón La hoja de Matarratón Clima totalmente soleado La hoja de Matarratón Temperatura de Aproximadamente De 35 grados Si no es más Santander Vamos a coger la Ruta del Sol Para ir hacia el norte del país O al sur del país Vamos rumbo a Medellín Vamos a tomar el El puente nuevo Hasta grabar Hasta la variante Que conecta La vía de Medellín Hacia acá Hacia Puerto del Río Hacia Puerto del Río Vaya como se ven Todos esos camiones Cisterna Vea Y aquí está El rompo Que conecta La vía para Barranca Y para Medellín Vamos en este caso Para Medellín otra vez Derecha a Barranca Vea la subestación allá Para allá a Bogotá también Y hacia la derecha Acá Medellín A cruzar Esta vía es nueva Vamos a cruzar Con el puente nuevo La vía de Medellín 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 Aquí estamos en Santander todavía, apenas crucemos el río, pasamos de una vez a Antioquia. Todos esos paisajes hermosos. Todos esos paisajes hermosos. Todos esos paisajes hermosos. Y lleva petróleo hasta Coveña. Todos esos paisajes hermosos. Todos esos paisajes hermosos. Llévanos Padre Celestial, llévanos con bien hasta la casa Padre Amoroso. Bueno amigos, de modo y ruta, vamos a cruzar el puente nuevo que conecta Puerto García con Santander, en la autopista Magdalena 2. Puente de casi un kilómetro de largo. Les recuerdo, les recuerdo, el río Magdalena es el río más importante de Colombia. El río más largo, atraviesa todo el país de norte a sur. De sur a norte, perdón. El río más ancho. Luego sigue el río. Luego sigue el río Cauca, el segundo más importante de Colombia. Todo eso de Antioquia. Antioquia. Puerto de Río, allá. Hacia allá, la costa caribe. Vean esas torres. Torres energéticas. Listo, estamos en Antioquia. Bienvenidos nuevamente a Departamento de Antioquia. Canadería. Canadería. Magdalena medio es caliente en temperatura. Puede alcanzar temperaturas de hasta 35 grados centígrados. Puede alcanzar el río cuadra de Stromer. Puede alcanzar temperaturas de Irak. Puede alcanzar incremento a temperatura. Rumbo Medellín, velocidad 160, 140 km, 130 km por hora. Música de Atención, velocidad 160, 140 km por hora. ¡Suscríbete! 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 Y listo, llegamos a la carretera que ahora sí conecta a Medellín-Puerto del Río. Este tramo es nuevo, año, año y medio, dos años, le ponemos de... A la izquierda, Puerto del Río. ¿Y para dónde vamos? Medellín. Ha sido un placer compartir este viaje con ustedes. Espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!